En el Centro de Santiago Inmobiliaria Cresal, donde están los mejores inmuebles, expertos en intermediación inmobiliaria, tenemos al cliente para su propiedad. Visítenos en el Centro de Santiago, calle General Pardiñas 20 Bajo, teléfono 981 590 152 o visite nuestra página web www.inmobiliariacresal.com Hola señoras y señores, El programa de hoy en esa invitada es Eloína Núñez Masit, gerente de área sanitaria de Santiago y Barbanza. Hola Eloína, ¿qué tal estás? Bienvenida a Querido Mundo. Tú naciste en Orense, en el centro de una familia muy vinculada al ámbito sanitario. ¿Cómo influyó esta circunstancia en tu decisión de estudiar medicina? Pues fue una influencia total. Mi madre, mi tía, que es como mi segunda madre, otras tías, provenían de la enfermería. De una enfermería que en los años que ellas la hicieron, pues habían ido a la escuela de enfermería que había en Valdecilla, que era la escuela que había en aquel momento, donde primero iba una hermana, luego cuando venía iba la otra. Mi madre siempre me contaba que cuando vinieron las enfermeras que venían de Valdecilla se contrataban antes que cualquier otra enfermera. Entonces ella, pues evidentemente empezó a trabajar muy joven, en una época evidentemente muy diferente a la que tenemos ahora. Y siempre trabajó, siempre. Entonces yo siempre viví con mi madre de enfermera en aquel momento, pues en el hospital de Orense. Luego ya se pasó a lo que era el centro de especialidades. Y también recuerdo la época en que, bueno, pues aquellas jeringas en la cocina con el hervor que se le daba, porque bueno, a mi casa pues venían pacientes a ponerse inyecciones de aquellas, se daban muchas inyecciones. Y bueno, yo era la que me encargaba de que entrara la persona, esperara, y luego ya mi madre se encargaba de eso. Por lo tanto, ¿y por qué yo elegí medicina y no cogí enfermería? Pues porque el cambio que hizo en este caso mi madre fue cambiar a consultas, en donde eran las consultas de antes que la enfermera, pues sacaba las recetas, tenía un papel como de administrativo. Entonces yo decía, no, no, yo quiero curar y yo quiero estar con los pacientes. Entonces yo, por lo que dije siempre, que quería ser médico. Bueno, a final de tus estudios de medicina y cirugía en la Universidad de Santiago de Compostela, inicié esta actividad profesional en el ámbito de la gestión sanitaria. ¿Por qué decidiste esta especialidad? Pues realmente yo coincidí en mi ámbito de consulta en un centro de salud, concretamente pues en Orense, en donde, bueno, era la época en donde no había 061, las guardias que había, pues era cada médico hacía las suyas en su casa, no había dispositivos, muchos médicos pasaban la consulta en su propio domicilio y cuando ibas a ver la persona que tenía que ir, pues no había sitio donde ponerla. Entonces yo veía que la atención primaria en este caso y los centros de salud necesitaban un cambio. Igual que en los hospitales estaba organizado, con las consultas ordinarias, las guardias por especialidad, decía, pues esto tiene que ser igual. Y si hay una urgencia y no te toca en un centro de una ciudad y te toca lejos, ¿quién? Entre que buscas al médico. Y entonces, bueno, pues concretamente uno de los profesionales de allí del hospital, que lo nombraron, pues directora asistencial en atención primaria, pues me llamó para decirme si quería colaborar, sobre todo en la puesta en marcha de lo que era la urgencia y el 061. Y bueno, me entusiasmó y desde ahí, pues ahí me fui quedando, en todo el tema de gestionar y de organizar, un mundo que sí que me apasiona. Bueno, entre los años 2009 y 2012, gestionaste con una estructura organizativa integrada el área sanitaria de Orense. ¿Y qué consiste este tipo de gestión y cuáles son sus beneficios? Bueno, hay que decir que el área sanitaria de Orense la integra, aparte de la ciudad de Orense, ¿no? La vía de Berín y el barco de Valdehorras. Un total de tres hospitales y ciento y pico, ciento sesenta, centros de salud aproximadamente, ¿no? Sí, el área sanitaria de Orense es la provincia de Orense y es una población muy dispersa con una población muy envejecida y efectivamente un complejo hospitalario en Orense y dos hospitales comarcales en Berín y en el barco de Valdehorras. ¿Qué hicimos en ese momento? Pues en ese momento lo que hicimos era, los pacientes siempre nos decían, pues si me tocaba y era de la zona del barco, tenía que contarle allí mi historia y si venía Orense la volvía a contar y si iba al médico de primaria había que volver a contarla. Y luego había, pues en este caso había cuatro gerentes, en cada hospital un gerente y en atención primaria otro gerente. Entonces para hacer algo en Berín había que hablar con un gerente, para hacer algo en el barco con otro. Y luego pues había una figura de un director provincial que era como el que ponía orden, ¿no? Cuando no llegábamos a acuerdos a la hora, pues a lo mejor de hacer un programa de salud para la población. Entonces realmente ¿qué se hizo? Pues que todo eso que evidentemente desde la propia consellería tiene como objetivo sanitario, pues hacerlo de tal manera que es una persona, ¿no? Una persona con un equipo la que pone toda la organización para llegar a ese objetivo. Y de la otra manera pues estaba muy compartimentado. Y luego también nos encontramos con que a raíz de esa unificación, pues no solo era tema asistencial, sino también un tema evidentemente económico, ¿no? Por economía de escala. Pues mire, yo recuerdo que en el barco de Valdeorlas la empresa de lavandería era la misma que la del complejo hospitalario de Orense. Bueno, pues el precio de kilo de ropa de lavar en el barco de Valdeorlas era tres veces más que el complejo de Orense, porque había menos cantidad de ropa en un comarcal que en el otro. Cuando nos unificamos y sacamos la lavandería, la lavandería era para toda el área. Y por lo tanto los precios pues bajaron muchísimo. Además también se empezó a utilizar un poco la telemedicina, ¿no? Sí, en aquel momento ya empezamos con dos especialidades que eran en dermatología, la teledermatología, entre lo que eran los profesionales de atención primaria y los dermatólogos que estaban en los hospitales, y también la teleoftalmología, ¿no? En el sentido del fondo de ojo, ¿no? Pacientes que ya evitarle ese traslado al oftalmólogo en donde ya el médico de primaria pues le hacía ese fondo de ojo. Empezamos con esa telemedicina, hoy está mucho más desarrollada. Por eso, hablando de telemedicina, espéramos que es una consulta E. A ver, las E-consultas significan que son, como hoy tenemos toda, ahora, vamos a ver, tenemos una herramienta muy importante en Galicia que es la historia clínica única para todo el profesional sanitario. En el hospital que esté de Galicia, en el centro de salud que esté, en el dispositivo que esté en un concertado, la historia clínica se tiene acceso a las pruebas y a todo lo que se le hizo a ese paciente. Entonces esa herramienta que no tienen muchas comunidades autónomas, pues Madrid no la tiene, cada hospital tiene una y los centros tienen otras, eso lo que ha hecho es facilitar el trabajo en red, de tal manera que si yo hago una radiografía o un TAC, en este caso, pues en el Barbanza, el médico que está en Santiago está viendo esa prueba y esa imagen viaja, viaja la imagen, viaja la prueba de voz y que viaja en todas las interconsultas. El médico de primaria que puede enviar esa imagen, puede enviar una foto que haga por una lesión cutánea, puede enviar el electro, puede enviar ese fondo de ojo, el médico del hospital, sin tener que venir al paciente, le contesta en el sentido de que o tiene que ver ese paciente o realmente con eso vamos a que este paciente haga estas cosas, o este tratamiento o las dudas que puede tener y ese paciente se le resuelve en el sitio más cerca de su domicilio. Y evita viajar al hospital. ¿Y la TELEA? El TELEA es ya la monitorización en casa. A ver, hemos evolucionado de tal manera que esa telemedicina, hoy ya la tenemos incluso dentro del paciente en su casa. Es decir, cuando empezamos precisamente la pandemia, muchos de nuestros pacientes estaban en casa, no estaban ingresados. Fuimos el área que más pacientes teníamos en casa monitorizados. ¿Qué tenían esos pacientes? Tenían unos dispositivos de la tensión arterial, le poníamos un pulsiosímetro y a través de un programa electrónico, el médico, en este caso que teníamos un equipo de atención formado por enfermeras y médicos, la enfermera está continuamente viendo cómo está el paciente, cómo se encuentra y detectando si ese paciente en cualquier momento empeoraba y tenía que venir. Se mata una tensión puntual y... Exactamente. Hoy tenemos todo el tema del autocontrol del sintrón. Yo recuerdo cuando los sintrones había que hacerlos en los hospitales, luego en los centros de salud y ahora incluso pacientes que lo pueden hacer dentro en su domicilio. Por lo tanto, conectado en este caso con el hematólogo, con su médico del centro de salud, el paciente ya no tiene ni que moverse de casa. Fantástico. Bueno, en la actualidad, desde el 17, creo, del 17, gerencias con enorme éxito en la área sanitaria de Santiago y Barbanza, integrada por cinco hospitales, el clínico, Gil Casares, Concho, el psiquiátrico de Concho y el hospital comarcal de Barbanza y por 76 centros de salud. Un enorme complejo sanitario integrado por numerosos servicios. Hablemos de algunos de los más destacados, por ejemplo, de la neonatología. Sí, la neonatología es uno de los servicios punteros en el hospital junto con otros. ¿Qué tenemos en neonatología que nos distingue de otros servicios de neonatología del país? Nosotros tenemos un centro de referencia de enfermedades metabólicas laras europeo. Es decir, hay en España, se puede dar en función de las características de un servicio para determinada enfermedad, ser centro de referencia. Puede ser centro de referencia a nivel nacional, a nivel gallego, a nivel europeo. Y nosotros, concretamente, en neonatología somos centro a nivel europeo. En la época de pandemia, que se intentó, sin duda, cuanto menos vinieran los pacientes mejor, tuvimos pacientes de Lituania, de países del mundo que acuden al servicio de neonatología. ¿Qué edades metabólicas son, por ejemplo, diabetes y cosas así? No, son las enfermedades raras metabólicas. Ah, las metabólicas, las raras, no las comunes. Somos centro de referencia europeo. Tenemos un laboratorio de metabolopatías que detecta todas estas enfermedades. Desde el principio, Galicia fue pionera en la detección de los marcadores. Igual que cuando nace un niño, se le pinchan el talón para detectar. Pues aquí lo que hacemos es que tenemos muchísimos marcadores, muchísimos, con respecto, para detectar toda la mayoría de las enfermedades raras que hoy tienen marcador para poder detectarlas. Y luego también es la referencia en la hipotermia neonatal activa, ¿no? ¿Qué es esto? ¿Cuál te ha supuesto esta técnica de enfriamiento? Pues yo creo que la técnica nos la haría muchísimo, nos la contaría mucho mejor la jefa de servicio, que es la doctora Couce, ¿no? Es un enfriamiento que realizan concretamente en la UCI de neonatos para todos estos niños que salen o que nacen, ¿no? Pues muchas veces, si vamos al servicio, tienen allí fotos de los niños, de cómo van evolucionando. Niños que a lo mejor nacieron con 200 gramos de peso. Lo que es tener que hacer con ese bebé, ¿no? Para que el bebé se alimente, para que el bebé salga adelante y ver, como vemos hoy, pues niños, niños no, chicos ya, ¿no? Que dices tú, pues cómo pudo ser... Sí, yo creo que es un caso impresionante, que ahora es un niño enorme, además. Exactamente. Enorme. Exactamente. O sea que la verdad es que sí. Bueno, el de, por ejemplo, la de neurología, con la unidad de ITUS... Neurología es un servicio muy pionero, tanto a nivel gallego como a nivel nacional e incluso internacional. Ahí tenemos también centro de referencia de la epilepsia, centro de referencia del Parkinson, es decir, nos vienen pacientes de toda España. Tenemos servicios especializados y ahora, pues tenemos evidentemente esa unidad de ITUS. Hasta hace unos años no existía lo que era la atención directa al ITUS, ¿no? Tú llegabas a un servicio de urgencias, el ITUS es una patología que te sobreviene, como puede sobrevenir un infarto, y que precisa en determinadas circunstancias el realizar determinado tratamiento para que no queden secuelas. Porque uno de los problemas, evidentemente, del ITUS ya no solo son las consecuencias, sin duda, que tiene en cuanto a efectos en los cuales puedes quedar. Lo importante es que la discapacidad sea cada vez menor. Bueno, pues lo que se hizo fue, y fueron pioneros aquí en Santiago, y por eso ahora somos pioneros en esa unidad de ITUS, en donde se van a tratar todos los ITUS de tal manera que hay pacientes que por las circunstancias, ¿no? El ITUS hay que saber si es hemorrágico o no, pues se le puede hacer una trombectomía o no, pues esos pacientes ya directamente en la unidad de ITUS, ¿no? Muy importante saber el tiempo, o sea, cuatro horas me parece que es el margen óptimo para evitar precisamente tener secuelas. Llegue al comarcal que llegue, seas de la zona de Carnota, que te toca ir al comarcal que te toque, pues allí tienes un dispositivo en donde, a través, sin duda, de los profesionales del servicio de urgencias, en contacto con este dispositivo a nivel neurológico que se lleva a cabo en los tres hospitales grandes, donde, pues, cada día hay un neurólogo diferente de guardia, aunque el grueso, la cantidad mayor, son neurólogos de Santiago, pues hacen esa atención por videoconferencia para ver cómo está ese paciente y qué se hace en ese momento y dónde tiene que ir. Y evitar precisamente las secuelas. Exactamente. Igualmente, este servicio coopera con el de neurocirugía. Neurocirugía donde hay una unidad de cirugía de la epilesia refractaria. Pues también, somos referencia en esa unidad, en donde los servicios de neurocirugía, neurología y neurofisiología, con esos pacientes, pues, evidentemente, se intenta disminuir o eliminar todo lo que es la epilipsia. Y también esta técnica del IFUS. Y ahora, desde este año, pues, tenemos ese gran aparato, ¿no?, que llaman AIFU, H-I-F-U, es un poco el nombre. ¿Y en qué consiste este aparato? Bueno, pues, lo mismo en los temblores esenciales que puede tener, como en el Parkinson, el temblor. A través de ultrasonidos, ¿no?, se demostró que ese temblor se podía eliminar. Ya no teníamos que ir a la cabeza a abrirla, a poner electrodos, sino simplemente a través de los ultrasonidos. Pues, esta tecnología que en España solamente existen aparatos en la privada, lo que es en la sanidad privada, pues, Galicia y, en este caso, Santiago, fue pionera en tener, y somos aún pioneros, en que es el único dispositivo que está en un hospital público. En un hospital público. Porque está ahí, pues, evidentemente, tenemos la tecnología, pero luego tenemos que tener los profesionales con el conocimiento para saber utilizarlo y tener esa facilidad de llegar al punto justo para eliminarte ese temblor. Y eso lo estamos haciendo. Bueno, cardiología es un servicio, en fin, súper reconocido. Cardiología, sí, es un servicio que, evidentemente, lleva todos los premios. Continúa, no solo lo que es la cardiología, sino también la hemodinámica, la electrofisiología, la unidad de cuidados intensivos coronario que llevan los cardiólogos. Hemos ahora abierto un hospital de día y es un servicio, pues, un poco de lo que yo hablaba. Es decir, que se entiende perfectamente que el paciente, cuanto menos venga al hospital, que venga las veces que lo necesita. Cuanto menos tenga que estar ingresado, mejor. Todo lo que podemos hacer a distancia, como hemos hecho ahora, estamos haciendo la rehabilitación cardíaca, algo que rehabilitar el corazón parece que sonaba, ¿no? Solo se rehabilitan los músculos, pues no. Hay rehabilitación cardíaca para que esos pacientes, evidentemente, ejerciten su corazón para evitar cualquier otro tipo de... Y también un día, porque me llamó la atención, que era la cardio-oncología, ¿no? Sí, lo que se vio, y para eso está la investigación, ¿no? Es que muchos de los tratamientos oncológicos, los pacientes, pues, a lo mejor no fallecían del proceso oncológico, pero sí tenían un proceso cardíaco asociado de insuficiencia cardíaca, que, sobre todo en pacientes jóvenes, ¿no?, había que tratar y que no se sabía realmente, pues, esos secundarios que provoca, pues, cualquier otro tratamiento. Entonces, bueno, pues, lo que hicimos fue establecer una unidad de cardio-oncología para que todo paciente, todo paciente que se ponga la quimioterapia con esos problemas que pueden tener a nivel cardíaco pasa directamente al servicio de cardiología a esa consulta. Es como hacerlo continuo. Ya, ya, ya. O sea que la toxicidad de la quimio daña el corazón también, puede dañar el corazón. Sí, determinadas. Otras dañarán otros órganos, pero, bueno, en el tema cardíaco, pues, era algo que, viendo la casuística, pues, vamos a prevenir que ese paciente que va a tener este tratamiento no tenga afectado el corazón. Bueno, ¿y el servicio de pediatría? Bueno, pediatría es el número uno de la investigación, ¿no? Pediatría es un servicio que realmente, bueno, somos, estamos ya como referencia de la OMS, de la Organización Mundial de la Salud, y ahí, pues, evidentemente tenemos un gran investigador que es el jefe de servicio, que es el doctor Federico Martino. Y su fuerte, que eran las vacunas, pues, en esta etapa que llevamos, en este año y medio, pues, evidentemente, pues, muchas estamos probando vacunas en niños, somos referencia para los ensayos clínicos, y las multinacionales, pues, acuden a nosotros para que, para que, precisamente, le demos la opción de que sea nuestro hospital, y en este caso, todos los investigadores que trabajan, grandes investigadores que no son clínicos, pero que están detrás de todo lo que es el ámbito investigador y que tienen, incluso, el grueso del trabajo, incluso mayor que el propio clínico. Sí, bueno, no podemos olvidarnos del servicio digestivo, ¿no? Y servicio digestivo, como no va a ser, hemos puesto ahora un sistema que, aunque suene así de lavadoras, es decir, todas las pruebas que se realizan a los pacientes con los endoscopios, pues, tienen que tener un proceso de esterilización, de lavado, y, bueno, hacemos muchísimas endoscopias, colonoscopias, gastroscopias al día, que conllevan, pues, bueno, una agilidad en ese proceso de lavado, con el fin de que así, pues, más pacientes, ¿no? En esa detección del cáncer de colon que hacemos diariamente a todos los pacientes. Y no podemos dejar de la oncología, porque... Y oncología, sin duda, aquí el cáncer de mama y de próstata en nuestro hospital, pues, también tiene un gran liderazgo, esa biopsia líquida, ¿no?, que todo el mundo se entusiasmó, ¿no?, para... Y esa unidad mixta que tenemos, concretamente, en este caso, con un laboratorio farmacéutico, que a nivel mundial, pues, somos referencia en la investigación del cáncer. Háblanos de CARTI, ¿qué es el CARTI? Pues, los CARTI ahora son un tratamiento, vamos a... Que es un tratamiento que es a base de coger las células de los propios pacientes, que se modifican y se lo vuelven a inyectar al paciente con el fin de que en determinados tumores, sobre todo tumores líquidos, que ahora ya está la ciencia avanzando a los tumores sólidos, pues, ese paciente ya no tengamos que ponerle una quimioterapia o otros tratamientos, pues, más agresivos, ¿no? Y, bueno, somos... estamos también trabajando con los CARTI académicos, con los CARTI que ya, bueno, pues, hicimos pacientes y que con un resultado buenísimo en pacientes, porque suelen ser pacientes jóvenes. Qué interesante. Pacientes jóvenes. Bueno, también tienes una unidad de trasplantes abdominales y oftalmológicos, ¿no? Sin duda, la unidad de trasplante abdominal también es... La unidad de trasplantes a nivel abdominal es una de las también más potentes a nivel de España. Ahí es una unidad que lleva el... Concretamente, una unidad específica con, bueno, con pacientes que evidentemente, pues, tienen unas defensas bajas y que exigen, sin duda, con el trasplante, pues, el que tengamos un éxito a la hora de los pacientes, porque realmente el casi 99%, sin duda, de los pacientes tienen muy buenos resultados. Tenemos el trasplante del riñón también, que estamos haciendo. Bueno, para la coordinación de los nuevos servicios que te dan el CHUS, cuentas con la colaboración de un equipo de directores y subdirectores, formando más, más, más de 20 personas o más, ¿no? Evidentemente, hay muchísimas veces trabajando en el CHUS, aproximadamente 7.000 o 15.000 más personas, ¿no? Y no todo es personal sanitario, claro. Hay psicólogos, hay físicos, químicos, farmacéuticos, biólogos, también periodistas. Físicos, periodistas. También hay peluqueros, cocineros, en fin, y material de... O sea, hay personas de mantenimiento, ¿no? O sea, que es como una bonita ciudad. Sí, realmente, es más que muchos de los consejos que tenemos en Galicia, ¿no? Es decir, es un número muy grande de profesionales y de distintas, que decimos tanto sanitarios como no sanitarios, ¿no? Y lo importante es trabajar en equipo, ¿no? Lo importante es trabajar en equipo, un equipo multidisciplinar, es decir, trabajar de tal manera que una enfermedad, ¿no? Un paciente que tiene una enfermedad que puede estar afectado y la tiene que ver, pues, el digestólogo, el reumatólogo, los distintos, ¿no? Tenemos que trabajar con el fin de que ese paciente es uno con esa enfermedad y que el resto de profesionales estén en torno a ese paciente. Tenemos, hay una tarea pendiente que es que ese paciente, cuando tiene que ser visto por varios, se ha visto en el mismo día. Y ahí es cuando creamos las unidades. Tenemos una unidad de páncreas, unidades multidisciplinares con el fin de la unidad de mama. Es decir, donde en torno a ese paciente, que el paciente no tenga que venir muchas veces, cada vez a que lo vea un especialista, sino que el paciente venga un día y lo vea todo el que lo tiene que ver para continuar el mayor tiempo posible sin acudir otra vez al hospital. Manejáis un presupuesto de aproximadamente 660 millones de euros. Este año es el presupuesto que tenemos, de los cuales, pues, como siempre, el 40% se va en el personal. Casi los recursos humanos en sanidad son muy importantes, ¿no? La sanidad tiene algo diferente a otras, bueno, pues, especialidades que es el conocimiento, ¿no? Es decir, tú tienes que tener un conocimiento, un aparato. Ahora vamos a tener los famosos robots Da Vinci, ¿no? Que a finales del mes de julio vamos a hacer la primera intervención, concretamente en la especialidad de urología, lo que son las próstatas, ¿no? Y bueno, pero esos aparatos, evidentemente, hay que saber usarlos porque, evidentemente, son... Hay que ser habilidoso, ¿no? Con el aparato, pero la habilidad la tienes que tener, evidentemente, en el conocimiento de dónde diriges ese aparato, ¿no? Exactamente. Bueno, un servicio hospitalario que todos utilizamos alguna vez es de urgencias. Explícanos cómo se estructura y qué es un triaje. Pues, a ver, los servicios de urgencia de los hospitales, pues, hasta hace unos años, la persona llegaba e iban por orden de entrada, ¿no? Podía ser tener un infarto y estar, a lo mejor, esperando porque era el quinto y veían antes, a lo mejor, pues, una inflamación de una rodilla, ¿no? Entonces, lo que se hizo fue establecer por prioridades de más grave a menos grave. Entonces, tú, cuando llegas al servicio de urgencias, pues, das los datos y vas donde un personal que es de enfermería. Y ese personal de enfermería te hace una serie de preguntas en relación a por qué vas, qué te pasa, te mira, pues, la tensión, te mira, bueno, pues, determinadas técnicas que puede dar lugar a saber más preciso el diagnóstico y entonces hay un aplicativo informático que te pones si eres en colores, ¿no? Desde el verde, bueno, el azul, el azul, el verde, el amarillo, el naranja y el rojo. Entonces, en función de esas, de cómo te clasifiquen, ¿no? Pues, entras antes o entras un poquito más tarde, o vas a una zona o vas a otra. Si eres de los verdes y azules, vas a una zona que le llamamos de consultas. Si ya a partir de los amarillos, vas a los voces, ¿no? Y, evidentemente, si vienes con un... tenemos voces también para los que son clasificados en naranja, ¿no? Porque en naranja y el rojo va directamente a los voces de críticos. Y una vez que ya te ven, pues, si realmente era algo banal, ya te vas, no tienes por qué pasar adentro de lo que es un servicio de urgencias. En el BOS te harán las pruebas específicas que considera el profesional a nivel laboratorio, radiología, TAC, etc. Cualquier tipo de prueba. Y entonces pasas a otra zona que se llama como de espera de resultados. Es decir, una vez que ya estás visto y tienes el paciente, va a hacerse, pues, el TAC. Y mientras se hace el TAC, luego tú, mientras llega la imagen, que llega al minuto, tú, y viene la analítica, que a lo mejor puede esperar tardar un poquito más, ¿no? Como alrededor, como debería ser, no más de 30 minutos, pues tú estás esperando una zona para que el profesional diagnostique qué es lo que tienes, ¿no? Si realmente, tal como vienes, precisas otra atención, ¿no? Pues de sueros, de situación, ¿no? Peor, pues entonces vas a una zona que se llama de observación, ¿vale? En esa zona de observación, una vez que el médico tiene todas las pruebas, pues lo que haces o bien esperas en urgencias porque piensa el profesional que en 24 horas con un tratamiento no tienes por qué ingresar y puedes volver a casa, o ya realmente tienes que ingresar o realmente a lo mejor te piden otras pruebas. Entonces, realmente tenemos un triaje, una zona de consultas, lo que son los críticos, los voces, las esperas de resultados y luego tenemos también la zona de sillones. Es decir, tú puedes estar con un gotero, pues porque tienes un cólico de leñón, pero puedes estar perfectamente porque tu estado general te permite estar sentado, no tienes por qué estar acostado o los EPOC, que respiras mal, vas a respirar mucho mejor incorporado, ¿no? Entonces también tenemos pues como una observación pues de sillones en vez de camillas y luego donde los pacientes que en 24 horas cree el médico de urgencias que puedes poder volver a casa o a lo mejor esperar 24 horas que a lo mejor ingresas, pues esos pacientes los llevan los médicos de urgencias. Perfecto. Un centro como el CHUS, referente a la sanidad gallega, no solo se sustenta en su importante actividad clínica, sino también en la docente y en la investigadora. ¿Qué puedes comentar al respecto? Pues institutos como el de investigación sanitaria de Santiago es un instituto que desarrolla investigación traslacional. ¿Qué significa eso? Eso significa que el investigador con el clínico a pie de cama del paciente investiga, ¿no? El clínico, esto podemos hacerlo de otra manera, con el investigador en beneficio de ese paciente. Esa es la investigación traslacional que hacemos y que es el 99% de lo que hacemos en este instituto. Es un instituto de los primeros que fue reconocido por el Instituto Carlos III y acreditado. Y es uno de los institutos que, bueno, como veíamos ahora en el patronato que siempre tenemos a finales del mes de junio, pues cada vez capta más ingresos, cada vez hay más personas trabajando en el instituto y cada vez tenemos más patentes, más ensayos clínicos, más financiación. Es decir, está creciendo a pasos agigantados. La verdad que la ciencia también crece a pasos agigantados y por lo tanto tenemos que ponernos a su altura. ¿Esto qué hace? Pues que esa investigación junto con la docencia y la asistencia, eso es lo que se denomina que es la excelencia. Y realmente, pues el Hospital de Santiago es un hospital de excelencia. ¿Colaborarás con la USC? Evidentemente, con la Universidad de Santiago el hospital pues trabaja porque la universidad también tiene sus investigadores y nosotros necesitamos de los investigadores también de la universidad para determinadas patologías y ellos también tienen ese feedback de los pacientes. Es decir, puedes hacer una investigación básica sin pacientes, pero también con pacientes. Entonces, es un intercambio mutuo y muy importante. ¿Y en el Instituto Este y en el IRIS también colaboran las áreas sanitarias de Lugo, de Amariña y de Monforte de Lemos? Bueno, los institutos en un determinado momento, cada hospital tenía un instituto. Entonces, lo que se hizo en Galicia pues fue igual que se hicieron las áreas sanitarias, donde tenemos el mapa en siete, pues se hicieron tres institutos. Entonces, el norte que es Coruña con Ferrol, el del centro que es Lugo, el área de Lugo con sus hospitales con Santiago y el del sur que era Vigo con Pontevedra y Orense. Entonces, nosotros tenemos el patronato y también damos apoyo a que Lugo también realice investigación allí con sus profesionales. Bueno, hablemos del COVID. ¿Cómo se gestiona un centro hospitalario con una pandemia? Supongo que supondrá una gran transformación no solo en el ámbito estructural, sino también en el profesional y en la gestión. Bueno, pues la verdad que sí, eso ha sido yo creo que el mayor reto que nunca nos pudimos imaginar de tener una pandemia y sobre todo, bueno, ahora que lo vemos, después de pasar casi año y medio, pues dices, ¿cómo empezamos y cómo estamos? Hace año y medio solo pensábamos en diagnosticar, no se sabía qué era, qué tratamiento se daba, cómo se hacía, qué pruebas, no, cuando nos hablaban de las PCR, no, luego veíamos a ver si llegan los test de antígenos, hoy ya, a ver si llega, no, la vacuna, no, y la vacuna llegó. Entonces, ¿qué conllevó? Pues evidentemente conllevó una transformación en el hospital creando, pues evidentemente planes de contingencia porque no sabíamos lo que nos venía, no sabíamos si nos iba a llegar los hospitales, valoramos hacer un hospital de campaña en el Multiusos del SAR y bueno, valoramos una situación de decir, bueno, pues nos puede sobrevenir una situación, pues que realmente yo ahora viéndolo desde en este momento, pues fue mucho mejor de lo que pensábamos, ¿no? De lo que planificábamos que podía pasar. Pero lo que sí, también hubo una transformación absoluta en el hospital a la hora de ser, pues esos 7.000 profesionales era uno, era uno. Todo el mundo estaba, lo que necesitaba cada servicio, evidentemente servicios como el servicio de urgencias, necesitaba buen refuerzo, un cambio, se cambió toda la estructura del servicio de urgencias porque había que saber el paciente COVID, el paciente no COVID. Y al principio era, ¿y cómo lo sabemos? Porque no teníamos un medio diagnóstico y bueno, tuvimos que trabajar de esa manera, las UCIs, las plantas de hospitalización, los servicios de microbiología que cambiaron totalmente buscando, ¿no? Hoy estamos con la secuenciación, hoy ya queremos saber qué variante tenemos, ya estamos, hacemos menos PCRs, pero secuenciamos, ¿no? Es decir, que esto ha sido una transformación a nivel, sobre todo organizacional, de decir que somos 7.000 personas, cada una con muchas especialidades, con pacientes, pero que realmente cuando queremos y tenemos que ser uno, pues somos uno. Y todos estábamos al unísono. Bueno, lo habéis hecho francamente muy bien, o sea que... ¿Qué punto podemos tener ahí? Bueno, pues el momento en que teníamos muchos hospitalizados y no podíamos hacer intervenciones, solo las urgentes, porque hubo momentos en donde, pues bueno, queríamos seguir operando, ¿no? Entonces, no daba del hospital, necesitábamos profesionales que, todos los del área médica colaborando, ¿no? Se hicieron equipos, se hicieron grupos, si pasamos de 20, se añade este grupo, si llegamos a 25, al otro, es decir, teníamos todo bien organizado. La verdad, el plan de contingencia, la UCI, podíamos llegar con los medios que teníamos hasta 70 camas, ¿no? Porque, bueno, pues decíamos, pues aprovechamos la UCI pediátrica, abrimos en la antesala de quirófanos y montamos también, pues, para el despertar de los pacientes, por si la real la necesitábamos para los pacientes críticos. Bueno, es una situación que la verdad es un reto. Un amigo mío, que ya está jubilado, que fue gerente, me decía que, me mandó un mensaje, me ponía, ¿qué suerte tienes estar gestionando este reto? Y la verdad que fue, y es diferente, y es diferente. Bueno, también me has utilizado hace poco en la teleasistencia, teletrabajo, también como... Todo lo que decía que el paciente que podía estar en su casa y no estar ingresado, estaba en su casa, y luego estaba totalmente monitorizado, de tal manera que en el momento que podía empeorar, el paciente no iba a urgencias, ya venía directamente a la planta, ya no tenía que pasar, venía directamente a su habitación. La SUMTA ya tiene finalizado el proyecto de ampliación del hospital clínico que aumentará superficie un 30%, unos 30.000 metros cuadrados. ¿A qué zona se afectará y cuáles serán los servicios beneficiados de esta ampliación? Pues va a ser una ampliación lateral, es decir, vamos a crecer lateralmente, de tal manera... No va a ser un edificio exento, va a ser una ampliación... Va a ser una lateralidad y continuado, y perfectamente, es decir, lo vamos a poner más largo, por decirlo de alguna manera. Entonces, bueno, pues la zona de consultas se va a ampliar hacia ahí, con servicios nuevos que ahora, por ejemplo, estaban en consio, como puede ser más silofacial y plástica. Vamos a hacer un hospital de día grande que dé lugar a que todos los pacientes que puedan arreglarse su problema en el día no tengan que ingresar con unos espacios más grandes, mejores, únicos. Se va a poner toda una zona también de neumología nueva, todo lo que es la parte neumológica, con lo cual quedará la actual y ampliaremos los servicios que quedan ahí con los espacios que dejan libres. Y luego va a haber una ampliación por el otro lado, que va a ser la ampliación de la urgencia, sobre todo la urgencia pediátrica. Va a ser la ampliación, sin duda, de la hospitalización. En este momento tenemos aún en el hospital clínico habitaciones que con el COVID evidentemente se pusieron dobles, pero teníamos habitaciones triples y tenemos habitaciones triples, con lo cual no va a quedar ninguna habitación triple, van a ser todas dobles o individuales. Se va a hacer una zona nueva de hematología, sobre todo hematología por el trasplante y por la inmunodepresión de los pacientes que padecen ese tipo de enfermedades con habitaciones mucho más humanizadas. Y vamos a ampliar los quirófanos, porque los quirófanos nos hacen falta. Y vamos a diseñar, junto con el hospital de Concho, la alta complejidad en el clínico y lo que es la cirugía ambulatoria y el paciente crónico en Concho. Diferenciar en esas unidades y vamos a ampliar con seis quirófanos más, mayores, junto con los que tenemos, quirófanos y quirófanos ya mucho más grandes, más espaciosos, con una alta tecnología. Ya no vamos a tener lo que se llama el quirófano híbrido, no, no vamos más allá. Hoy ya se está desarrollando tecnología puntera con nuestros pacientes. Igual que hacemos la laparoscopia, ya no abrimos al paciente, la hemodinámica, ya no tenemos... Es decir, es donde la ciencia avanza, es decir, la recuperación del paciente tiene que ser la mejor posible. Y la urgencia y la zona de farmacia y la zona de micro, microbiología, inmuno, toda la zona esa también crece. Y bueno, en eso estamos. Seguro que me olvidé de algo más, a lo mejor menudo. Pero bueno, el grueso y lo más importante, el helipuerto, que va a quedar en el alto del edificio con bajada directa para el paciente crítico que pueda llegar. Bueno, pues todo lo que evidentemente un hospital y un área como es la de Santiago, con la docencia, la facultad de medicina y el instituto necesitan. Una actualización de lo hace en cuando, ¿no? En el 18 fue premiada tu gestión hospitalaria por el Instituto de Investigación y Desarrollo Social de enfermedades poco frecuentes. ¿Qué supuso para ti este reconocimiento? Pues bueno, el que te reconozcan tu trabajo en la gestión. Yo creo que la gestión hay que buscar y tenemos una, igual que hay una especialidad digestiva, una especialidad de oncología, pues hay una especialidad de gestión sanitaria. Nosotros ya estamos trabajando en crear un grado de gestión sanitaria porque evidentemente necesitamos un recambio generacional en la gestión. Necesitamos el conocimiento, pero en función de los puestos que desempeñes, pues necesitarás unas competencias u otras. Entonces, bueno, el que te reconozcan el trabajo como gestor, el reconocimiento también que siempre me ha gustado mucho cuando me habían dado el de gerente innovador a nivel nacional en cuanto a innovación, pues bueno, te ayuda a que, bueno, el día a día hay que gestionarlo, ¿no? Lo básico y te come mucho tiempo, pero realmente tu trabajo tiene que ser el de innovar, el crear junto con los clínicos y también facilitarle el trabajo a los profesionales, sin duda. A los pacientes, pero también los profesionales. Nuestro trabajo tiene que ser que el trabajo de los profesionales con los pacientes les sea el más fácil posible. Bueno, y ya para finalizar, ¿qué es para ti la felicidad? Pues mira, para mí la felicidad es estar contenta contigo misma, ser coherente, ser coherente con los que te rodean y evidentemente para mí la felicidad es mi familia. Mi trabajo me apasiona, pero mi familia mucho más, mi marido, mis dos hijos, mis padres, que en este momento pues ya no puedo, están vivos, pero no puedo compartir con ellos lo que antes compartía con mi madre, pues por su demencia, por su, bueno, por su edad y por los que se me fueron, también, sin duda, por los que se me fueron. Pero bueno, mi trabajo me gusta y el estar rodeada sin duda, el tener a mis hijos felices, esa es la felicidad, ver a mis hijos felices, ver a mi marido, pues bueno, que está contigo, que está contigo, que compartes, que riñes, que de todo, pues sentirte bien contigo misma y evidentemente, hombre, te gusta también que los demás se sientan a gusto contigo. Bueno, Eloína, muchísimas gracias por compartir tu tiempo y experiencia con nosotros, ha sido un placer hablar contigo. Yo encantada de haber estado con vosotros, de contaros lo que soy, soy una persona normal, una persona que se dedica a, que creo que en la vida estamos para hacer las cosas mejor y alguien las tiene que liderar, porque quedarse con que todo siempre se ha hecho así, creo que no debemos ser conformistas. Y es lo que siempre le he dicho a mis hijos y que tienen que siempre buscar metas y buscar retos, que eso es lo importante y eso es lo que nos hace felices. Gracias a vosotros por darme esta oportunidad, sin duda, de estar aquí. Gracias. A ti. Gracias.